Hola, soy Gifo de Redly Hosting y hoy vamos a aprender a cómo usar Multiverse Core para así tener varios mundos en nuestro servidor. Antes de empezar, quería deciros que si estáis buscando un hosting 24-7, que tenga un muy buen procesador 1i9-9900K para que os aguante de todo y que no haya lag dentro del servidor, y además que tenga un muy buen precio, tenéis abajo en la descripción Redly Hosting. Vale, pues ahora ya pasando al tutorial, el primer comando que os quería enseñar es mvlist, que básicamente lo que hace es enseñar una lista de los mundos que tienes creados. En este caso, por defecto, viene el mundo, el end y el nether. ¿De acuerdo? Básicamente. He asumido también que habéis sabido instalar Multiverse Core. Si no sabéis cómo instalar un plugin, tenéis arriba a la derecha un tutorial ahora mismo sobre cómo instalar plugins en Minecraft Java. El siguiente comando es para las personas que queráis usar un generador, un plugin de generación de mundos, y tenéis que aseguraros que al momento de ponerlo a la carpeta de plugins y luego lo vayáis a usar, que el Multiverse Core os lo reconozca. ¿Cómo podéis saber si os lo ha reconocido? Pues básicamente poniendo el comando barra mvgenerator. Y en este caso, generators, perdonad. Vale, yo en este caso he instalado uno que había por Spygot, Clean Room Generator. Básicamente genera un mundo todo de piedra, ¿vale? Pero tenéis que aseguraros que al poner el comando os sale aquí el que habéis instalado. Si no, os dará problemas al momento de generar un mundo. Y ahora vamos a pasar justo al comando para generar otro mundo, que es barra mvcreate, ¿de acuerdo? Y luego, si le dais a Enter, os dirá los parámetros que necesita, que es primero de todo el nombre del mundo, ¿vale? Le voy a poner tutorial, por ejemplo, y luego el tipo de mundo que va a ser normal, nether, ent o lo que sea. Yo le voy a poner normal, ¿vale? Porque ahora voy a usar el generador. Para poner el generador, voy a poner menos g, ¿de acuerdo? Y luego el nombre del generador. Clean Room Generator. Y le doy a Enter. Y va a empezar a crear el mundo. Y cuando diga complete, es que ya podéis ir allí. También, en lugar de crear un mundo, si queréis importar un mundo ya existente, que por ejemplo, os habéis bajado un mundo de Planet Minecraft, lo habéis puesto, habéis puesto la carpeta del mundo dentro del servidor, y queréis importarlo para que a través de un comando dentro del servidor sea accesible, básicamente lo que tendréis que hacer es poner mv import y el nombre del mundo, ¿vale? En este caso, si fuera, yo qué sé, Skywars Lobby, ¿vale? Exactamente el nombre de la carpeta que habéis puesto en el servidor, ¿de acuerdo? Y luego ponéis normal, ¿vale? En este caso, y si yo le digo a Enter, me dará error porque no existe ninguna carpeta, pero en vuestro caso, haría lo mismo. Empezaría a importar y luego diría ya complete. El siguiente comando, que es bastante importante si queréis ir activando y desactivando mundos, es los comandos de mvload y mvunload, ¿vale? Si en este caso, por ejemplo, el que he creado, el tutorial de, o sea, el mundo de tutorial, si lo quisiera desactivar para que no fuese accesible, pero continuar teniéndolo en el servidor, si por ejemplo, lo usáis esto, por ejemplo, para mundos, para eventos, pues sería mvload, bueno, en este caso lo voy a descargar, ¿vale? Unload, y si ahora yo intento teletransportarme allí, que es con el comando mvtp, me va a decir que no, bueno, que hay problemas, ¿vale? Y luego si lo vuelvo a activar con el mvload, y ahora vuelvo a ir a, quiero teletransportarme, me va a teletransportar, y efectivamente estoy en un mundo lleno de piedra, ¿vale? Dos comandos que son muy importantes para la gestión de los mundos dentro de un servidor son justamente los comandos de borrar un mundo. Hay dos comandos que funcionan de forma diferente. Un comando, que ahora os voy a enseñar cuál es, solamente borra el mundo de la config de multiverse, en cambio, el otro comando borra el mundo de la config del multiverse, pero también la carpeta del servidor. Así que puedes borrar completamente ese mundo si no te convence. El primero de todo, el comando que solamente borra el mundo de la configuración, es mvremove. mvremove tutorial, por ejemplo, tutorial, ¿vale? Y dice que se ha borrado de la config. Si yo ahora quiero volver a tenerlo, tendría que importarlo, ¿vale? Import normal. Y ahora podría volver a ir allí, ¿de acuerdo? Si lo quiero eliminar completamente, en lugar de remove, voy a usar delete, ¿vale? Delete. Y me va a pedir una confirmación. Y le voy a poner mvconfirm. Y ya se ha borrado completamente de la configuración y de la carpeta. Otro comando que no sé si vais a usar muy regularmente, pero cuando lo necesitéis es muy útil, es el comando de regenerar el mundo. Por ejemplo, ahora he hecho aquí un pequeño agujero. Y para regenerar el mundo, lo que vamos a hacer es poner barra mv regen. Regen y el nombre, ¿vale? Si ponéis aquí, os saldrán los parámetros que podéis poner. Y el parámetro requerido es el nombre del mundo. En este caso, tutorial. Le voy a dar a Enter. Y le voy a dar a mvconfirm. Y como veis, se ha regenerado. Y ya no hay el agujero, que creo que estaba como por aquí. Ya llegando al final de la lista de comandos, lo que os voy a presentar es cómo cambiar el sitio de spawn. Por ejemplo, lo voy a marcar ahora aquí el sitio donde se tiene que spawnear a partir de ahora, ¿vale? Si yo ahora vuelvo a pasar aquí, voy a spawnear aquí, ¿vale? Y ahora quiero que se spawnee en medio de estas hojas, ¿no? Pues me pongo mirando para donde quiero que miren al momento de spawnear. Y voy a poner mv set spawn. Todo junto. Set spawn. Vale, y ahora si me alejo y me pongo, por ejemplo, aquí. Y luego vuelvo a teletransportarme al mundo, voy a aparecer aquí en medio. Mirando hacia donde estaba mirando. El siguiente comando es bastante útil para, sobre todo, los que ya empecéis a tener algunos jugadores dentro de los mundos y queráis saber quién está en cada mundo. Para saber esto, podéis poner mv who y luego el nombre del mundo. Yo en este caso, como estoy en el mundo del tutorial, le voy a poner aquí tutorial y va a aparecer aquí la lista de jugadores. Y ya el último comando es para poner game rules dentro de un mundo específico, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, que no haga el ciclo de día, ¿vale? El do daylight cycle. Así que le voy a poner aquí mv game rule y, sí, vale, game rule do daylight. Creo que era así. No me acuerdo exactamente ahora de esto. Lo estoy improvisando. Si no, esto, true, para ponerlo en true o desactivarlo, ¿vale? Si queréis desactivarlo, pues ponéis en false. True y world nether, en este caso, tutorial, ¿vale? Y ya está. Y ya se ha puesto. Y en teoría, ya no tendría que hacerse de noche. Tendría que ser de día para siempre en este mundo. Ahora vamos a pasar a revisar un poco la config, pero sobre todo la configuración de los mundos. Que podéis editar varias cosas, ya veréis. Yo ahora estoy aquí en el servidor hosteado en Redly Hosting. Voy a ir a plugins, multiverse core y vamos a primero revisar rápidamente la config. Que, bueno, siendo sinceros, no sé si vais a tocar mucha cosa. Podéis editar primero en qué mundo se va a aparecer cuando se entre en el servidor. En este caso, tengo aquí world, pero podría poner tutorial, ¿vale? El mundo que he creado. Luego también se puede retocar prefijos del chat en tal mundo. Pero, bueno, esto, tema de prefijos y tal, lo podéis... Yo, de hecho, recomendaría quitar esto del mundo. Para que luego puedan aparecer todo el tema de rangos y tal, que configuréis con lagperms o con otros plugins. Que, bueno, tengo tutoriales en el canal sobre ellos. Y, de hecho, también podéis desactivar estos prefijos aquí, poniéndolo en false. Bueno, por defecto viene en false, así que lo dejáis así y no hay problema. Las otras cosas no merece la pena revisarlas. Si queréis, las podéis revisar, pero no son de extremadamente relevancia. Vamos a pasar ya al archivo de mundos y vamos a ir al de tutorial. Aquí, tutorial. ¿Vale? Y vamos a mirar todas las cosas que se pueden editar. Primero de todo, se puede también poner un alias para que sea como más fácil acceder. Se puede activar o desactivar el pvp. Luego, allow weather. Si se puede, bueno, si puede llover y tal. Lo ponéis en true o en false, dependiendo de lo que queráis. Aquí se puede editar la dificultad que tiene el servidor. Y aquí vamos a pasar a la configuración de qué puede spawnear en nuestro mundo. Aquí primero hay la sección de animales y se puede poner si se puede, si se quiere permitir que se spawneen animales o no. Yo lo voy a poner en false. Y luego también se puede editar el spawn rate. O sea, cada cuánto se spawnean los animales. Cuanto más sea, pues más van a spawnear. Como es bastante lógico. Luego también, exactamente lo mismo, pero para los mobs. ¿De acuerdo? También podéis poner varias excepciones para los animales y monstruos. Que no se vaya a aplicar esto de aquí. O sea, podéis desactivar el spawn de todos los animales menos las ovejas. Y ponéis ship. Entry fee. Esto también es interesante si queréis poner que un mundo sea exclusivo. Bueno, para hacerlo un poco más exclusivo, que tenga un precio de entrada. Para esto tendríais que tener un plugin de economía. Y aquí ponéis lo que va a costar entrar. O sea, cuando entren, lo que se les va a quitar de su cartera. Luego también si puede haber hambre. Si puede ir autogenerándose la vida. Luego portal form game mode. Aquí survival, survival, creative, lo que sea. Esto es el por defecto. No es que te vaya a obligar a estar en ese game mode. Lo podéis cambiar, pero por defecto. Cuando entres al mundo, en qué game mode vas a estar. Luego, el spawn location lo podéis editar directamente. Eso del barra set spawn. Pues se guarda aquí. Las coordenadas. El pitch y el yao. Que representan básicamente hacia dónde miras. Su seed. Ahora no me acuerdo cómo se llama en español. El generador que se ha usado. Si hay un límite de jugadores. Y si se puede permitir el vuelo. Esto del vuelo lo recomiendo que lo dejéis activado. Porque a veces, no sé si os ha pasado que os ha echado de un servidor. Porque estabais como volando. Cuando realmente había sido algún bug. O algún glitcheo o algo. Así que recomiendo dejar esto así para que no haya problemas. Ahora mismo aparece en pantalla el siguiente vídeo que podéis mirar que os será interesante. Que es cómo crear NPCs custom. Y esto lo podéis enlazar con multiverse. Para hacer que a través de darle click a los NPCs. Se os teletransporte a los otros mundos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.